Hola, soy Lola. Soy Aurora Bufarul, la quinta generación ya del restaurante Los Caracoles, fundado en 1845, siempre con la misma familia que ha ido de padres a hijos. El padre de mi abuelo fueron los que en principio estaban aquí, vendían conservas, vendían platos preparados, todavía no era el restaurante en sí como ahora. Luego mis abuelos y su hermano fueron los que dieron el primer empuje al restaurante, mi abuelo es el que estaba en la cocina haciendo los caracoles, que le costaba mucho el tema de la cocina. Lo más característico del restaurante es la cocina de carbón, una cocina de 1835 continúa siendo la misma y es una de las cocinas más visitadas por gente de todos los países del mundo y más fotografiada, porque a los turistas les encanta entrar por la cocina, verla, fotografiarla y además siendo de carbón, pues todavía les gusta más. Somos frecuentados por italianos, americanos, alemanes, rusos, chinos, japoneses, noruegos, suecos, en fin, mucha gente. Os doy la dirección para que podáis venir y buscar estos maravillosos caracoles. Calle Escudirés, número 14. Adelante, acompáñame.